Estamos en el Club Anconación y vamos a decir, estamos nuevamente con Alejandro Estriones. Un partidazo que se jugó hoy en el debut de la sede, en el primer partido casi segundo. ¿Qué nos podés contar? Dale. Bueno, antes que nada, la verdad que la sede me encantó. Es un muy buen lugar y las canchas están muy buenas. Así que el partido empezó medio cómodo para mí. Después se me empezó a complicar un poco. Lo encontré bastante errático, él sé que es nuevo acá en el circuito. Está haciendo su primer asamble, es verdad. Sí, se anotó. Pero después vi que se soltó, le pegó muy bien de drive y se fue soltando y después se me fue complicando. Así que traté con un poco la experiencia y tratar de... ¿Fue 6-0 primero y después 6-4? 6-0, 6-3. Ah, 6-3, 6-3. O sea, estabas ahí. Sí, 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 estaba ahí. Lo quería cerrar antes que nada para que no se vea complicado el partido. Pero bueno, la verdad por suerte lo pude cerrar. Bueno, bien, ¿y qué se puede decir? Como dijiste, la sexta está dura. Está dura la sexta, sí. Hay muchos ahí... Hay muchos que están punteando arriba. La verdad que está complicado. Y yo estoy mechando con quinta como para levantar un poco de nivel. Pero... Para cuarto también, tiraste algún... Hablaste de recién. Para sumar ritmo. Solo te dijeron, chau, bueno, lo volé otro día, ¿no? Fue rapidito. Sí, cuando hablé con Charlie Piedra me dice, che, no, vas a entrar al Master y ese tipo de cosas. Pero está difícil, veo que está difícil. Sí, sí, ¿no? Está jodida. Bueno, era el punto del de quinta, le decía Charlie Piedra. Pero sí, vi que hay muchos que están ahí arriba y está complicado, sí. Pero contra los mejores, contra ahí con Marcones, contra Piedra, contra... Bueno, agalamos recién Carnatú. Al Gijero, ¿cómo salimos? Y parejos, parejos. Duros, partidos duros. Porque vos también estás en ese pelotón, viejo. No te saqué la chapa. No, 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 me saco, no me saco. Pero hay muchos. Hay muchos y la verdad que va a estar lindo. Va a estar lindo acá el cierre de fin de año para pelear. Así que va a estar bueno. Bueno, ¿y hoy qué estás jugando acá? Porque la gente no... Sexta. No, bueno. Sexta a Wimbledon. Muy bien, Wimbledon. Wimbledon y estamos ahí. ¿Alguna expectativa? Expectativa, llegar lo más rápido, lo más alto posible. Vengo, creo que esto es cuarto de final, así que... Me va a tocar Gómez, que es muy complicado, seguramente. Diego Hernando, complicado. Diego Hernando es muy difícil. Otro amigo del señor Piedras. Ganador de todos los títulos que hay en Sexta y la verdad que... Ya jugué con él y me mató. Bueno, que me mató, sino que me desesperó. Pesado de... Pero no. Bueno, bueno, paso a paso, digamos, ¿no? Paso a paso. Despacito. Tranquilo. ¿Estamos en cuartos? O sea, vamos a semis ya. Vamos a semis, sí. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Nos quedan dos tiritos, a ver si llega. Dale. Bueno, ¿a quién le dedicamos esta victoria? A la familia y a mi novia y bueno. Y a ustedes que están creciendo, veo que están creciendo mucho, así que bien a ustedes también. Bueno, gracias y bueno, bien por tu victoria, ¿eh? Vamos, sorteales.